Este es para todas las personas que han perdido un ser querido, es una canción de fe, de esperanza y de fuerza nuevas. No me digas adiós, si no hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, si no hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por mí. Porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento. No me digas adiós, si no hasta luego, Dios determinó que en el cielo... No me digas adiós, si no hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por mí. Porque donde estoy, espero por ti. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan, me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo confiar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida, aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría devolver. Y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo confiar, que una madre no se cansa de esperar. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos, que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante. Son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo. Para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí. Ya no llores por mí. Yo estoy en un lugar, lleno de luz. Donde existe paz. Donde existe paz. Donde no hay nada. Donde puedo descansar. No llores por mí. Es tan bello aquí. Es tan bello aquí. Nunca imaginé. Quiero que seas feliz. Que te vaya bien. Y cuando te toque partir. Espero verte aquí. Espero verte aquí. No llores por mí. ¡Gracias!